¡Corre! 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 ¡Venga Macaroni! Disfruta de su elegante restaurante con grato ambiente familiar. De exquisita gastronomía internacional y de nuestra especialidad, suculentas pizzas a la leña. Comparte con nosotros de amplios salones deportivos y terraza al aire libre. Carreras de caballo nacionales e internacionales con la administración y trato cordial que usted merece. Un sitio de ganadores a la altura de Santa Mónica. Centro Ípico, el rincón de la colina, le abre las puertas a la suerte. Un sitio ameno, alegre y festivo. Gran variedad de apuestas deportivas, hipismo nacional e internacional, remates y vendepaga con la animación estelar del popular Carlos Larri. Atendido por nuestras simpáticas anfitrionas. Amplio restaurante con exquisitos menú e importantes surtidos de bebidas. El mejor ambiente para compartir entre amigos. El rincón de la colina, donde su suerte se divierte. El mejor ambiente para compartir entre amigos. Bien, fanaticada épica, sean todos bienvenidos nuevamente a Arena de Campeones. El programa que está dando la hora en hipismo a nivel nacional. Dándole las gracias una vez más a Vertevenoticias.com, quien gentilmente nos da su espacio para llevarles la información hípica para este día domingo, en lo que a eso refiere. Nuevamente me encuentro solo en el estudio, en mis compañeros con sus labores cotidianas, no pudieron asistir. Ya cada uno de ellos pondrá su regalito por su mensajería vía Twitter o las páginas de redes sociales como el Facebook. Damos inicio a un domingo donde tenemos un total de 11 competencias a la una de la tarde. Será la partida de la primera para este día domingo. No sin antes recordarles nuestras redes, Arena de Campeones, tanto Twitter como Facebook, donde también gentilmente los vamos a atender. Siempre colocando todo lo que tiene que ver con el mundo hípico, tanto a nivel nacional como internacional. Ya vamos a dar inicio a lo que es la parte de producción y vamos con los videotraqueos a ver qué nos tiene el señor Douglas Carrero, desde el Hipódromo La Rinconada, ¿cuándo queda, señor Néstor? Bueno, mi gente, aquí estamos en vivo y directo del Hipódromo La Rinconada con nuestra información para el día domingo. Como siempre, toda nuestra estructura totalmente activada, nuestra línea 900. Quienes habla, el exacto Douglas Carrero, el director de la 7003, enviando la etiqueta plata, 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 que está activada, la palabra debutante el día de hoy, bueno, una debutante que lo que echa es candela y, por supuesto, la palabra regalo, regalo y pulso de la 7003. Nuestra suscripción para solo la gente de Arena de Campeones a través del 0424 856 9110. Usted, bueno, puede estar bien informado, quiere estar bien informado directamente desde la cancha. Bueno, aquí estamos nosotros sin dar ningún tipo de ventaja. Vamos a indicar una yegua que tiene 211 días sin correr, pero que la vimos espectacular del aparato el día miércoles. Se trata de la yegua Pasión Real, la pupila de José Francisco D'Angelo con la monta de Rigo Maravilla Sarmiento. Esta yegua regresa muy bien. A pesar de que va un buen video que es la bella Andrea, yo me voy a quedar con la que reaparece la del Stur Rufian, la yegua Pasión Real, la verdad que la vi inmensa desde el aparato y creo que no es carrera Venezuela. Y ahí tienen, pues, este regalo. Una yegua que está lista, tiene más de siete ejercicios para reaparecer, más el pique del aparato. Me quedo con Pasión Real como el súper recontranítido, recordándote, pues, nuestra suscripción a través del 0424-856-9110. Agradeciéndole a ustedes por la sintonía y a todo el equipo de Arena de Campeones. Volvemos a los estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bien, podíamos ver la sección favorita de Leonardo, como lo dijimos el día anterior, los videotraqueos y la importante información que nos trajo nuestro colaborador Douglas Carrero con ese ejemplar Pasión Real. Damos inicio a los pronósticos, primera competencia, una de la tarde, 1300 metros para ganadores de una carrera, a excepción de reclamo, caballos de cuatro años, de cinco a seis años, perdón. En primer término, pienso que Ideal Horse es un buen video en su última, caballo que se le abrió un poco al aprendiz milla, corrió un tanto comprometido. Pasa a las manos de un profesional como es Keaton Natera, que está haciendo una buena campaña, ya lo que resta de año, ganando varias carreras y ganando seguido. Entonces, muchísima suerte a esas conexiones de Miguel Cortés y Keaton Natera. Y en segundo término, y único enemigo para mí es Moro Plateado, un caballo que fue al aparato, pasa a las manos del profesional Rigo Sarmiento. Pienso que va a ser duro, difícil hueso de roer en esta primera competencia. En números 4-1, 1 y 4, seguimos así a la segunda competencia, donde corre la línea de grandes y chicos, como lo es Cianita Pocha, la yegua que vimos en el videotraqueo, un poco más puesta con respecto a su última competencia, que fue su debut. Pienso que el segundo lugar y subiendo 300 metros, su único enemigo es el puesto 1, Giancarlo Rodríguez, ajustando esta yegua para conocerla un poco más. Y sí, me voy a quedar con ella como fija de las no válidas en la segunda competencia, el número 1, señorita Pocha. Tercera competencia del día domingo, 1.400 metros, para yeguas de 3 y 4 años, ganadoras hasta dos competencias. En primer término reaparece la vedette, Gaibota, una yegua que está lista ya desde hace tres semanas más o menos. Luis Martín le ha dado su tiempo, la ha llevado con calma. Recuerden que ella reaparece de un botoncito en un tendón que estuvo después de ganar. Y la yegua se ha visto bastante, bastante recuperada, muy pero muy bien. Bien, debe ser otra línea de grandes y chicos. Yo simplemente la voy a acompañar con fiesta brava. Yegua que está lanzada a correr. Tenga la presente para el día domingo que pueda arruinar la fiesta con Gaibota. Fiesta brava, Gaibota para mí, fórmula de 2. Llegamos así a lo que es la cuarta competencia no válida, 1.400 metros, donde corre la línea de nuestro amigo Douglas Carrero, como lo es Pasión Real. Llegó a que reaparece. Se ha enfrentado a mejores, obviamente, Carita de Rosa, Sarasota, Princess Radian. Pienso que este no es lote para ella. Lo que él decía es muy cierto también de la bella Andrea, una yegua que en su última es un video, salió con ella, no se empleó del todo al principio, luego se fue arrimando. No es mentira que después de la raya las pasó, pero pareciera que el correr seguido no debe ser su mejor amigo para este día domingo. Por eso me inclino más por Pasión Real, que es una yegua totalmente superior. Entonces vamos a darla de fija también, Pasión Real, para este día domingo, la cuarta competencia. Y ya para cerrar el bloque, las no válidas en la quinta competencia, me voy a quedar con mi fija, otro regalito más, Eitan Gap, caballo que lo tiene en altísimo concepto, insiste Rigo Sarmiento, ahora baja los kilos, ahora va con 54 kilos. De aquí seguramente lo veremos incursionar en la clásica milla del invitacional del Caribe, ahorita en la gala hípica. Y posiblemente obtenga el triunfo de manera fácil. Eitan Gap, para mí, fijo en la altura de la quinta competencia, 1.400 metros. Vamos a seguir con la sección de la veterinaria, dándoles las gracias una vez más a Herbert Suárez y el doctor Carlos Arrasabal, quienes de verdad siempre prestan esa colaboración con el mayor de los cariños y cosa que nos agrada que pase, porque podemos llevarle a ustedes esta parte educativa. Recuerdan el caballo que tenía el mismo cáncer de casco o, como nos explicaban ellos, un cáncer en el casco, debido a su mantenimiento, no fue con riguroso, no sé, no fue como seguido, ocasionó esto, el doctor lo revisó, lo evaluó, junto con el herrero, se hizo una herradura especial y luego en el quirófano fue retirado ese tumor. Lo invitamos a disfrutarlo, a verlo y que aprendan un poquito más. Cuando quede, señor Néstor, por favor. Lo que logramos hacer fue un latón, preferiblemente que sea una plancha de aluminio bastante gruesa, le abrimos huecos a la herradura, cuatro, dos empinces y dos entalones, le hicimos roscas, y hicimos este trabajo que se llama una herradura hospitalaria. Este es como el fin de hacerle los curetajes que dentro del puesto no se ensucie el casco por la operación que le van a realizar en estos momentos. Ya nos está esperando el doctor Carlos en el quirófano, tenemos ya el herraje preparado, vamos a hacer la operación, luego el curetaje le terminamos de colocar la herradura hospitalaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Donde su suerte se divierte. Gracias. Gracias.